Vamos a hacer la introducción Y para Nacho ¿Qué tenemos para el altavoz? El altavoz No te quejes, no te quejes A mí no me habían avisado Bueno, como estamos todos Os oigo a Jordi Y está ahí en la pantalla Aquí está Nacho Todos también podéis participar A mí tampoco me habían dicho Que me habían usado este panel Así que a ver Pues yo lo había visto en la agenda Ya, pero yo no que estaba ocupado Con otras cosas Bueno Y pero es en 6 y Nat ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Quería hacer una breve introducción Lo primero es Hace años existía el crisis council Aquí en España Luego se murió Y ahora se está intentando Rearivar Si queréis saber más Está la web ahí Iremos poniendo más datos Más estadísticas Y más cosas Como sabéis El trabajo Del que saco dinero para comer Es con Apenic Y concretamente Haciendo medidas De cómo funciona La internet en el mundo A colación De Añadido a lo que ya presentó Susana Quería mostraros Quería mostraros Tres Tres Medidas que hacemos nosotros Que tienen que ver Con E-Person 6 Y cómo está esto en España Ahí veis un mapa De Europa Esta gráfica Primera A ver si consigo Es ¿Cuánto se usa E-Person 6? Como porcentaje De tráfico Porcentaje De clientes Que optan Por Usar E-Person 6 Cuando se conectan A nuestro experimento ¿Vale? En Europa Está en el 20 25 22 Perdón La distribución En los distintos países Es muy Poco uniforme Verde es más Rojo es menos Como podría Como cabría esperar ¿No? Todo el mundo sabe Donde está España Voy a entrar En el de España Perdón Un segundo A ver si esto carga Ahí estamos Estamos en el 2,87% De usuarios Que tienen Capacidad de usar E-Person 6 También con una Distribución Muy poco Estándar Ahí Empieza a haber Proveedores Que si dan Servicio De Editor Son 6 A sus clientes Y gente que no ¿Vale? Tenemos un poco De ruido en la medida Como el caso De Cloudsler Que eso es gente Que mete anuncios En sus páginas Y luego lo distribuye A través Pero suelen tener Hay dos números Importantes No solo el porcentaje También la cantidad De muestreo ¿No? En los que tienen Ya más muestreo Veis que hay Algunos operadores Que empiezan A hacer uso Intensivo De De E-Person 6 De cara Al cliente En concreto GoPhone Y Digi Están Están usándolo Ya bastante Una vez que tienes Acceso E-Person 6 Los que lo tienen Y esto es parte De la pregunta De lo que vamos a hablar Hoy en el panel Es Si usas E-Person 6 Vas peor Mejor O igual Que Que si solo usas E-Person 4 Aquí En la gráfica Esta Rojo Sería Más lento Verde Sería más rápido Si usas Invergente 6 Y luego Estamos aquí España Portugal Que están en gris Pero es un gris Un gris Un pelín verde Ahí no se ve Por temas de Luminosidad Pero En mis gráficas Si se ve Estas páginas Están online Y ahí tenéis La tabla de datos Que se puede ver Que Por ejemplo DIGI O no Son bastante Más rápidas Cuando te dan Acceso E-Person 6 Curiosamente Telefónica de España Es uno de los casos En los que Si consigues Que te den E-Person 6 Vas más rápido Notablemente Pero claro Conseguir que te lo den Ya es otro tema Y finalmente Esto es una gráfica Que ilustra No solo problemas De cómo se opera El sistema Sino Problemas de base Que tiene El propio protocolo Esto es E-Person 6 Hace la fragmentación De paquetes De manera completamente Distinta Como hace E-Person 4 Pues imagino que sabéis Se supone que iba a ser mejor Pero bueno Está todo en rojo Universalmente Menos lo de la República Serbia Pero eso es un Un tema De que hay tan pocas muestras Que el ruido es más grande Que la serie ¿Vale? Por último Os quería enseñar Una entrada Del blog De Cloudflare Los de Cloudflare Publican un blog Con bastantes entradas Que de vez en cuando Tiene cosas Bastante interesantes Y hace poco Publicaron una De ¿Cuál es el problema De usar las direcciones? Igual Igual estamos solucionando Con las soluciones Que estamos presentando Un problema Que ya no existe Que nos empeñamos En tener Pero que no es necesario Que tengamos Y es ¿Por qué estamos acoplando Nombres Directamente a direcciones Específicas? ¿Es eso realmente algo Que Viene dado Por los protocolos Que usamos? ¿O solo por la forma En la que los usamos? ¿Vale? Básicamente La conclusión Que ellos dicen Es que no Que para eso Está el DNS Que la gente Lo que usa Son nombres Nombres de servicios Nombres de destinos Y que lo que tú Hagas para traducir Lo que hace el DNS Es mucho más flexible Y te permite Desacoplar El problema De si tienes Direcciones IP O de qué tipo son De los nombres Que es lo que Los usuarios Quieren ir Y hacen todo Un análisis Y cómo lo han Solucionado ellos Cómo han Reprogramado Todos los sockets Para partir las dos cosas Y hacerlo independiente Y dar su solución A la escasez De direcciones IP Con un mecanismo Totalmente diferente Entonces eso es parte De las cuestiones Que tenemos ¿Tenemos un problema Realmente De tecnologías O de cómo las usamos? El problema El IPv6 Estuve mirando Para estar seguro Es un protocolo Que se publicó Como estándar de internet En el año 98 Es un protocolo Del siglo XX Y a veces yo me pregunto Si es un protocolo Que da respuestas A problemas Que ya no tenemos Porque llegamos aquí Estamos 23 años Después de la definición Del protocolo Y todavía estamos Discutiendo sobre Si esto está rojo Verde O naranja Entonces A la par Que hemos Estado Algunos Intentando que se Implementar IPv6 Y conseguir servicio El resto del mundo Ha ido evolucionando Prácticamente nadie Ya tiene Acceso a internet Tal como se diseñó Al principio Rara es El usuario Que tiene Una IP pública Que le permita Comunicarse directamente Con todo el resto De la red Todo el mundo Tiene NAT Hay gente menos afortunada Que lo que tiene Es doble NAT Y de ahí para arriba Y entonces Esto es Mi introducción Solo para poner Un poquito En escena las cosas Y ahora Pues ¿Quién quiere ir primero? Nacho O Jordi ¿Cómo lo ves? Jordi A ver El tema De desacoplar Lo del DNS De direcciones Es que en realidad En eso está basado El protocolo La transición De IPv4 Y IPv6 O sea Lo que se busca Es que efectivamente En DNS Puedas tener ambos registros Y el sistema operativo Las aplicaciones Lo que sea Decidan O sea Que lo que está diciendo CloudFair No es No es nada nuevo Lo que pasa es que Quizás se está fallando En que muchas veces Se está implementando mal Eso por un lado Luego por otro lado Lo que comentabas De si es más rápido IPv4 Y IPv6 Clarísimamente Si la red está bien desplegada IPv6 Va a ser más rápido Y la explicación Que yo doy siempre Y además Hay medidas De varios tipos Que están diciendo Lo mismo En definitiva No decimos casos excepcionales Decimos medidas De forma generalizada Es que Cada vez hay más redes IPv6 only El ejemplo más Digamos más antiguo Que se puso en marcha En el 2016 Si no mal recuerdo Fue Facebook Que todos sus data centers Son IPv6 only Entonces al ser IPv6 only En el momento Que tú estás utilizando IPv6 Vas extremo a extremo Sin ningún retardo adicional Causado por NATS O por Cualquier tipo De cajas intermedias Que puedan existir En la red Mientras que Si tú vas con IPv4 Vas a tener Seguramente un NAT En tu propia red Por lo menos En el caso De usuarios residenciales Y diría que En la mayoría De los corporativos También Salvo que seas una universidad Que a veces Tienes direcciones públicas Por otro lado Evidentemente Vas a tener Un NAT En el data center De Facebook Porque son IPv6 only Si no es un NAT Es una traducción De IPv4 Y IPv6 Y posiblemente Vas a tener Un carrier green NAT En el ISP No es todavía habitual En España En muchos ISPs Porque ha habido Muchas quejas Y se ha puesto Y se ha retirado Pero en otros países Se está viendo siempre Con lo cual Como poco En cada camino de ida Y en cada camino de vuelta Tienes Dos o tres traducciones Entonces Eso hace que Sí o sí IPv6 Sea más rápido Que es un Es un Mal necesario Esas traducciones Con IPv4 Etcétera Etcétera Sí y no Y ahí en realidad Voy a Voy a apoyar Al negocio De De Nacho Que muchas veces Se piensan Que estamos peleados Yo siempre he dicho A todos los clientes Y lo he demostrado Con números Que es muchísimo Más barato En lugar De utilizar Carrier green NAT Hacer transferencias De direcciones IPv4 Mientras estás desplegando IPv6 Obviamente Si tu objetivo No es desplegar IPv6 Entonces No te queda más remedio Que ir a IPv4 ¿Por qué? Perdón Que ir a Carrier green NAT ¿Por qué? Porque el despliegue De Carrier green NAT Te implica Que te bloquean Por muchos sitios Con eso Con eso empezamos Varios puntos A discutir ¿Puedes repetir La última parte De lo que has dicho? Que hemos perdido Sonido aquí En este lado Ah vale Bueno No sé dónde me he quedado Estaba hablando De que Carrier green NAT Si bien puede parecer Si bien puede parecer Un mal necesario En realidad Siempre recomiendo A mis clientes Y lo puedo demostrar Con números Y con cifras De monedas Vamos De bolsillo Que es más asequible Siempre Realizar transferencias De direcciones IPv4 Y tener más direcciones IPv4 Antes que comprar Carrier green NAT Con lo cual De algún modo Ahí estoy No llevando La contraria Nacho Sino al revés Le beneficio En su negocio No sé si ha sido eso Lo que no se ha oído Porque no sé cuándo Cuando ha sido Vale Ahora voy a ser yo El que defienda Tu postura Tú no te has enterado De los últimos precios De las direcciones IPv4 Si si no Exactamente Por mucho que suban Las direcciones IPv4 Da igual Porque sigue siendo Más barato Que Carrier green NAT Porque si pones Carrier green NAT Y que solo te oigo Yo no sé que Vale A ver Jordi Prueba otra vez Para contestar A ver Jordi Yo oigo eco por ahí O sea que tenéis Algún acople De audio No tenemos eco Tenemos mascarilla Ah bueno Que decía Que decía Que por mucho Que las direcciones IPv4 Suban de precio Carrier green NAT Sigue siendo caro Y si tú compras Carrier green NAT Al cabo de X meses Las direcciones IPv4 Determinados proveedores De servicio Como Sony Playstation Network Y algunos otros Te las bloquean Con lo cual Te toca Volver a invertir En otras direcciones IPv4 Entonces es mejor Es más asequible Por mucho que Aunque se duplicara De hoy para mañana El precio de las direcciones IPv4 Y pasáramos a 80 O 100 dólares Por dirección Es mucho más asequible Tener más direcciones IPv4 Mientras exista Mercado de transferencias Con disposición De hacer las transferencias Lógicamente Antes que invertir En carrier green NAT Claro Siempre y cuando Tu objetivo sea Al mismo tiempo Desplegar IPv6 Bueno Bueno Aquí lo que nos han traído A ti y a mí Es para que hagamos Declaradores Tenlo claro Y no nos han puesto Aceite y vaselina De milagro A ver señor Yo no te voy a dar la razón Y no te voy a dar la razón Porque No es solamente Porque lo que es Que espera El equipo del mundo A ver Puede ser más caro Y es evidente Se me oye bien Sí Puede ser claro Y evidente Que el IPv6 Cuando funcione Sea más rápido Pero tienes un problema No tienes contenidos En el IPv6 Excepto los contenidos IPv6 only De Facebook Google, Amazon Es decir Google, Amazon Y alguna cosa más O sea Contenidos sencillos Tipo Facebook Netflix Etcétera Tú No tienes Aplicaciones de banca En ningún país del mundo Creo yo Que lo que yo conozco Ni si quien Al final sea el Times Que fíjate Que dijeron Que iban a poner Double Stack Sigue sin responder A Ping La IPv6 Que pusieron Que anuncia el DNS Creo que Que hasta lo han quitado Quiero decirte Que sí Que el IPv6 Pero es que la gente No está montando Aplicaciones serias En IPv6 Serias No quiero quitarle Importancia a Facebook Ni a Meta Ni a Amazon Ni a Google Ni a nadie Lo que voy Es que realmente Lo que es El mercado en general No quiere ir por IPv6 Que el IPv4 Tiene mil puntos De NAT Pues probablemente Lo siga teniendo Durante muchísimos años Porque son necesarios Bueno Relativamente necesarios Pero El IPv6 Con todo el cariño En estos momentos El porcentaje Que saquen Es ridículo Frente al volumen Total de internet Porque no hay servicios Que corran En IPv6 Tan sencillo Como eso Jordi O sea Sí Facebook Vale Pero que no tienes Muchos más Porque Miquel Se curró Que Facebook Funcionase exclusivamente En IPv6 Y eso lo he explicado Aquí En alguna charla Alguna que otra vez Pero el resto Nacho Eso no es por nada Pero te has columpiado Soberanamente A ver Cuando en un ISP Despliegas IPv6 Si la mayor parte De sus clientes Son residenciales El tema corporativo Es verdad que es diferente Si quieres lo comentamos luego Normalmente Incluso hasta el 85% Del tráfico Del ISP Se va por IPv6 Y eso te lo demuestro Cuando quieras He sacado la exclusión De servicios sencillos Netflix Google Facebook Y alguno más Claro Pero es que estás excluyendo El 85% Del tráfico de la red Con lo cual Esa exclusión No es nada razonable O la tuya Es muy partidista No, no A ver Lo que ¿Qué le interesa A cualquier ISP? Le interesa La mayor proporción Del tráfico Porque si El 65 El 75 El 85% De su tráfico Puede ir por IPv6 Le supone un ahorro En inversión En carry reinat Por ejemplo O en direcciones IPv4 Para soportar El carry reinat O en direcciones IPv4 Para tener direcciones IPv4 públicas Para todos sus clientes Como era antes El caso Con lo cual Evidentemente En el caso De ISPs Que son Mayoritariamente En cuanto a volumen De tráfico No un número De clientes Residenciales Siempre Le va a interesar IPv6 Y siempre Va a tener Mejor velocidad O más que velocidad Digamos Percepción De calidad De servicio Por parte Del usuario Porque en realidad Lo que se está midiendo Normalmente Es el tiempo De completar Un HTTP GET Que en definitiva Quiere decir Cuánto tarda El usuario En hacer En tener La pantalla De una aplicación O de una O de un navegador Completa Ok Entonces Cuando estamos Hablando de Porcentajes Que ya no es Hablar de un 50% Estamos hablando Del 65 Al 85% Está clarísimo No hay ninguna duda Y no tienes Más que ver Que en las redes Móviles Donde precisamente Está más avanzado El despliegue De IPv6 Por ejemplo En Norteamérica Están ya en niveles Del 90% Por algo será O sea Tontos no son Evidentemente Una pregunta Rapidilla Una de las De los típicos Servicios Que es más Sensible A Si Todo el paquete Va por la red Fluido y rápido Suele ser El tema del gaming Y de hecho Si fuera por mí En mi casa Seguiríamos con el mismo ESP Solo porque Solo pensar en hablar Con otro proveedor Me da dolor de cabeza Pero si mi hijo Dice que le están Matando online Porque su paquete Tal Exactamente Pues ya verás tú Cómo me pongo A solucionar el problema Entonces ¿Por qué ¿Por qué no se ve Un despliegue De IPv6 Donde parece ser Que ahí sí Daría un cierto atractivo En todas esas redes De gaming Si claramente El beneficio Está ahí A la mano Para cogerlo Porque ¿Qué situación se da Que previene Que eso sea Aloso ¿Te refieres A las redes Por ejemplo Como Playstation Network? Sí Redes tipo Playstation Network Evidentemente O sea Ahí hay un tema No son servicios Sencillos Hay una de las cosas Que habéis dicho Aquí Hace un momentito Que era Que Que si estábamos Resolviendo Problemas Antiguos Es que lo he apuntado Pero no lo leo bien El problema Es de la propia Tecnología O del uso Que estamos Intentando resolver El problema De O problemas Que ya no tenemos Que estamos Intentando resolverlos Yo sí que voy a decir Una cosa en ese aspecto Pero quizás Engloba más aspectos ¿Vale? Yo lo que sí que creo Es que aquí estamos Muchos técnicos ¿Vale? Y seguro que los que nos están viendo Son muchos técnicos Nos pueden ver a Jordi y a mí Hablar de IPv4 IPv6 Etcétera Pero sí que Yo creo que tenemos Todos una concepción De cómo se hacen Las cosas De una manera Muy determinada Y ahora llega un niñato Con todo el cariño A todos los niñatos De 14 años 16 y nos dan 10.000 vueltas De cómo se usa Un iPhone ¿Por qué? Porque no pensamos En nosotros No estamos acostumbrados En el concepto De usabilidad ¿Vale? El concepto de usabilidad Te llega a cualquier niñato Y te ayuda Y te hace que una aplicación Que nosotros Montábamos la bomba Para funcionar Se simplifique Yo creo que aquí En el IPv6 Como bien ha dicho Joao Llevamos Yo la vez que oí hablar Del 96 Que fue el año Que entré en Notagrama Lo digo así de claro Entonces Llevamos Que Veintitantos años Hablando Casi treinta años Hablando de IPv6 Yo creo que Y esto es tirar piedras Sobre el propio tejado Ha llegado el momento De hablar De IPv8 Y hacer Un protocolo Que de verdad Facilite La migración Facilite El uso De los protocolos De una forma Más eficiente Y darle una vuelta A todos A todo esto Porque Con todo el cariño IPv6 está ahí Será más rápido Lo podemos discutir Jordi y yo Mil millones de veces Y además Nos ocurre por todas Las partes del mundo Así que hay que reconocerlo Siempre que nos pueden Nos lían Ya sea en un LACNIC Ya sea donde sea Nos lían a él y a mí Y Chicos Al ring Yo lo veo así Yo lo que veo Es que es Lo que tú decías Hace un momento Y lo he apuntado Por eso precisamente Estamos Utilizando Protocolos Cosas Que Si viene No digo que nos jubilen A todos No estoy diciendo eso Pero Si viene gente nueva Con nuevas ideas No de la misma forma Que tenemos nosotros De trabajar Con cualquier Metodología Lo estaba diciendo Hace un momento Borja No porque es que el DNS No no sé qué O sea lo estamos buscando Hay gente que me pide Resolver el punto local Que seguro que ni ese tío Está haciendo Sabiendo que está Que no sabe que lo está haciendo Claro decirte Pero para qué Pero existe Vale para algo Es necesario a día de hoy Yo lo que voy es un poquito Claro Sí bueno Vale Pero yo lo que veo Es que a lo mejor Ha llegado el momento De buscar Todas las bondades De todo lo que tenemos De simplificar Porque yo os lo digo Yo sí que estoy De la cara De un cliente empresarial Tipo banco Tipo multinacional Multi Empresa No es residencial Que pueda mover El 80% del tráfico Pero el 20% De los destinos ¿Vale? Como bien me ha apuntado Aquí mi amigo Rodolfo Perdona Siempre te voy a llamar Roberto No me pundes el porqué Pero a lo que sí que voy Es que creo Esos clientes No se Ni quieren oír Hablar de IPv6 Para ellos Es una inversión Tan grande Como bien dice Jordi Ya yo no solo No sé qué Sino cambiar las aplicaciones Es tanto dinero Que no quiero no ir a hablar Yo Tal y que Ya que me sacáis A este tema Mi opinión Es sacar IPv6 Y fíjate que es Fastidiar mi negocio Bueno Ha salido Pero Nacho Vamos a ver Espera Jordi Me ha pedido un momento La palabra Borja Y ya luego pasas tú Y después Vale Una cosita breve Nacho ¿Tú crees que IPv6 no? Entonces un hipotético IPv8 Un unicornio Ya que hemos empezado Hoy hablando de unicornios Sí ¿Cuál es el motivo Por el que las empresas En general No están demandando Inversión Y con IPv8 No habría inversión Habría que buscar una fórmula Que reduce la inversión Un unicornio No te digo que no exista Yo lo que te digo Es que Yo el otro día Le dije a mi sobrino Que cómo se quitaba esto de aquí Yo me pasé tres horas Intentando Detrás del móvil Yo no sé si a vosotros Eso ocurre Me ocurre ya Que hay ciertas tecnologías Que me esperan Hoy día los protocolos Son más sencillos Que estos chismes O sea que para el caso Vale Jordi Cuando quieras A ver Básicamente Lo ha contestado Lo ha contestado Borja Es que Queramos diseñar Lo que queramos diseñar Nos metemos en otra bola De otros 20 años Para que se despliegue Y la inversión que supone O sea Ahora mismo IPv6 Con un 40% de tráfico En las redes Y en muchas Superando el 90% De tráfico Está ya hecho Es cuestión De que Determinados países En los que está mal retrasado Entre otros España Por aquello De que no se puede ser Profeta en su tierra Cojan el tren Pero es que esto va a ocurrir Y además Lo que está demostrado Y hay un estudio Bueno una presentación De Jeff De cuando hicimos El RIP en Marbella Me parece que En Marbella En Marsella Que explicaba Que efectivamente En el momento Que en un país Daba igual Que fuese rico O pobre Había un ISP Relativamente potente Que hacía el cambio Los demás se veían obligados Y es tan fácil Como eso Entonces Va a ocurrir en España Va a ocurrir en todos los países Y además Es un cambio brusco De que pasamos De un 2-3% De tráfico IPv6 A superar el 60% O el 70% Porque en el momento Que se habilitan Redes residenciales Como he dicho antes Cambia radicalmente Lo de la usabilidad Cuando yo despliego IPv6 En un cliente Nacho Yo tengo que hacer Unas pruebas Para comprobar Que aplicaciones Entre las que tienen Más tráfico En la red del cliente Pueden o no Tener problemas Hasta ahora No me ha surgido El caso De que esas aplicaciones Tengan problemas Pero yo estoy comprobando Todo eso Es decir No estamos hablando De despliegues teóricos Desde hace dos años Estoy metido en un despliegue Con 464XLAT Para 25 millones De clientes En un ISP Se ha retrasado Por el tema De la pandemia Desgraciadamente Pero estoy hablando De No de 5.000 clientes No de 3.000 Que son proyectos Que ya he hecho Muchas veces En muchos países Si no hablamos De 25 millones De clientes Que se dice pronto Y eso no se hace Sin hacer muchas comprobaciones Y por último Para responder A lo que se nos quedó En el tintero De la pregunta De Joao Del tema De las redes de juegos A ver Ahí hay Las redes de juegos Básicamente Hoy en día Se reducen A Xbox Y Sony Playstation Entonces Xbox tiene soporte IPv6 Desde hace muchísimos años Y además Yo recuerdo El esfuerzo Que hizo Microsoft Con la Xbox Con los desarrolladores En cuanto Microsoft Tenía soporte De IPv6 Que no sé Si fue En la primera O en la segunda Versión de Xbox Muy 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 temprano Allá por el año 2012-2013 Me parece Si no mal recuerdo Hizo un esfuerzo Hizo un esfuerzo Ingente Con los desarrolladores De aplicaciones Para hacerles ver Que trabajar Con IPv6 Para ellos Era transparente Con cuatro cambios Que los que hemos portado Aplicaciones De IPv4 Y IPv6 O hemos hecho Training de ello Sabemos que realmente Es mucho más sencillo De lo que parece En cambio Sony Playstation Sin explicar nunca Por qué Se ha obcecado En no insistir En ello Hasta que por fin Ha lanzado La última versión Que como no soy gamer No me acuerdo Si es la cuatro O la cinco Pero vamos La han lanzado Hace unos seis meses Que ya sí que tiene Un soporte No completo Ojo Porque todavía No está optimizado Y tiene problemas Hay un blog Por ahí De No me acuerdo Ahora como se llama La persona Pero luego os lo pongo En el chat Que lo explica Y que hace la comparativa De las dos últimas Versiones de Playstation De que ha cambiado En el tema de IPv6 O sea que todavía Aún así Sony Es absurdo Porque te bloqueas Utilizas direcciones De carry reinat Pero sin embargo Su soporte IPv6 No funciona Y no funciona Entre otras cosas Porque tienen graves problemas Porque no han hecho Un esfuerzo Con sus desarrolladores De aplicaciones Para soportarlo bien O sea que es una contradicción Que nadie se explica Pero bueno Solo los japoneses Son así O sea que les vayan a preguntar Y algún día Nos lo contarán quizás Con lo cual Ese es el problema Ahora Por último El tema de Del sector corporativo El sector corporativo Claramente Es el que está Más retrasado En el despliegue 5 años En entidades ministeriales Que en definitiva Son igual Que una entidad Empresarial Normal y corriente Es decir Tienen sus sistemas De seguridad Sus sistemas De contratación Sus plazos De contratación Y al final Y al final Lo que ocurre Muchas veces Es que primero Una gran falta De capacitación Así como Más o menos Se han hecho Muchos trainings En ISPs Y yo creo que Un ISP Que se pusiera Las pilas Podría hacerlo Porque está capacitado Por lo menos Más o menos Pero en redes corporativas Además se produce El problema De que hay Sobre todo En el sector público Subcontrato De subcontrato De subcontrato Con lo cual Al final Todas esas empresas De servicios Que están soportando Esas redes Ni tienen problemas Ni tienen los conocimientos Para desplegar IPv6 Y cuando les están dando patadas Porque hay cosas Tan sencillas Como una web Que falla más Que una escopeta No les funciona Lo último Que van a hacer Es poner el dedo En darle al botón De arrancar IPv6 Y ese es el problema Con el que nos encontramos Y eso es A nivel global O sea Donde está más atascado El problema de despliegue Y se les va a caer encima Porque se les está cayendo ya Yo he visto casos De instituciones Incluso por ejemplo Radovang Lo ha dicho en público Que uno de los problemas Que se enfrentaron Cuando empezó El despliegue en Holanda De carry reinat Es que no eran capaces De autenticar a los usuarios Y el nivel De fraude Se les estaba incrementando Y por eso Solamente por eso Empezaron el despliegue IPv6 Hola Buenas Jordi Yo si estoy de acuerdo Que efectivamente Sin las operadoras Los ISPs Como dices No hacen la transición Pues Esto no va a arrancar Nosotros desplegamos Todo No nos consideramos ISP Vamos a decir Que somos un hoster Todo nuestro stack Es IPv4 IPv6 Y por defecto Cuando un cliente Aloja una web Con nosotros Va a tener IPv6 Pero el tráfico Que tenemos nosotros Con IPv6 Es paupérrimo Y es porque Ninguna de las grandes Operadoras De este país Despliega Con IPv6 Pero claro Si analizamos El contenido Quitando los Facebook Los Netflix De la internet Quienes son los grandes Alojadores Vamos a decir OVH Con millones de webs GoDaddy Con millones de webs Así el resto De los ISPs Nada de todo Ese contenido Está Desplegado En IPv6 Entonces Bueno Yo no puedo Saber exactamente Cómo se va a desarrollar Esto Y efectivamente Coincido En el que El día Que decidan Efectivamente Encender El IPv6 Bueno La mayor parte De todo este contenido No va a estar En IPv6 O sea Va a seguir estando En IPv4 No sé Claro Pero al final ¿De qué hosting eres? Por tener referencia Vamos Más que nada Tecnocrática Ah Tecnocrática Vale Es que con la mascarilla Es imposible Identificar a la gente A lo mejor nos conocemos Pero no caigo Mira a ver Tienes toda la razón Es decir El problema está En que aunque vosotros Estéis dando IPv6 Por defecto A todos los usuarios Que están alojados En vuestro data center Es transparente Es transparente Pero precisamente Me estás dando la razón En lo que yo decía Que en el momento Que ahora En Vodafone Telefónica Habilitan IPv6 Todo ese tráfico Va a ir por IPv6 No por IPv4 Correcto Ahora bien También tienes que tener en cuenta Que si comparas El volumen de tráfico De forma global En internet O en un país Me da igual De que va a vuestro data center Comparado Con el que va A Netflix Facebook Google Todo lo que tiene Google Incluyendo YouTube ¿Qué porcentaje de tráfico Es el vuestro? Un 2 Un 3% Un 0,5% Nosotros somos proveedores de acceso Claro Entonces fíjate Que impacto tiene Que aunque vosotros No habilitaseis IPv6 Que bien por hacerlo Obviamente No voy a deciros Que no lo hagáis Pero aunque vosotros No lo habilitaseis Aunque Telefónica Orange y Vodafone Tuviesen habilitado IPv6 El impacto Del tráfico Hacia vuestros servidores Es 0 Prácticamente Comparado con el resto Y por eso le decía A Nacho antes Que lo importante es Los proveedores de servicio Que tienen el tráfico Dominante del mundo Sí Claro Por eso los Y están Ellos están Ellos están No, no Es que aquí hay las dos partes No está el mismo desarrollo En la parte de acceso Que en la parte de contenido Y la parte del contenido Cuántas millones de webs Corporativas Tiendas E-commerce El margento El tal Van a seguir estando En IPv4 Es que van a seguir estando En IPv4 Porque todos esos Grandes players De contenido No hacen El doble stack Entonces Sí, pero Pero insisto El tema es Que aunque pongas Todos esos millones De webs Si pones En un lado De la balanza Netflix Facebook Y Google Solo esos tres No pongamos Los TN Que también tienen IPv6 Pero pongamos Solo esos tres Volumen de tráfico Y otra cosa es Acceso a contenidos Porque sí Puedo mover mucho tráfico Siendo un Netflix Porque estoy viendo Todo el puto día Series O muevo mucho tráfico De una IPv6 Pero también se mueve La gente Atendiendo una consultita En una página web Visitando esto Lo otro Y lo demás allá Son volúmenes Quizás diferentes Pero que creo Que ayuda más Al desarrollo Todo eso Ese contenido Que se desprecia Que los grandes players Porque al final Dices Sí Bueno Todos los niños Jogan con un IPv6 Cojonudo Todos los Netflix Y yo veo Cuando estoy Desde mi oficina Viendo una serie La veo en un IPv6 Cojonudo Pero es que al final La internet No solo es eso Sí A ver Ojo que yo no estoy Despreciando ese tráfico Lo que estoy diciendo Es que en el volumen De tráfico De internet Eso es dominante Eso Lo que ya está De los tres o cuatro grandes ¿Me explico? Es decir No digo que lo desprecien Y muchísimo menos Y es importante Que todo el mundo Haga lo que habéis hecho vosotros ¿Para qué? Para que cuando Telefónica Vodafone y Orange Habiliten IPv6 Ese tráfico vuestro También vaya Predominantemente Por IPv6 Jordi Jordi Solo hay un último tema Que es la definición Que yo recuerdo De comunicación Emisorio y receptor Y han de oír hablar El mismo lenguaje Protocolo En este caso Sigue habiendo Más llamadas Por volumen De datos Como está diciendo Tomás Y como me ha apuntado Rodolfo Antes A Contenido Que por algún tema No habla IPv6 O no corresponde A IPv6 Que IPv4 Por un tema De que es mucha En mi opinión De que es mucha 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 más pasta Que Cgenats Que cosas así No Tomás no está de acuerdo Conmigo No Es que Es que Estamos confundiendo Dos conceptos Estamos confundiendo Volumen de tráfico Con número De páginas web Sí, sí Y habría que ver Habría que ver A un ISP Sobre todo A los grandes carriers Que son los que Pagan las líneas En definitiva Que les importa más Y que les causa más Digamos Daño O bien En el bolsillo Si el volumen de tráfico O el número De destinos Sí Pero bueno No sé Yo creo que Nacho Se refiere a inversión Pues a lo mejor En temas En dispositivos En rehacer La aplicación Es que es la misma Es que la aplicación Es la misma Nacho No es aplicación Claro O sea Es que no es un tema De desarrollo Es un tema De tu red De cómo esté De lo complejo Que sea Hacer un despliegue IPv6 paralelo A tu IPv4 Punto Porque los dispositivos Estoy convencido De que todos los putos Carreros del mundo Soportan Soportan Ambos Ambos entornos Entonces Yo es que no le veo Grandes inversiones Más allá de que los técnicos Obviamente Tengan que aprender IPv6 Y comprenderlo Pero Pero es que Tampoco lo veo Súper caro Ni una inversión Es un problema Es un problema De decisión ejecutiva Muchas veces O sea Yo creo que a nivel técnico A nivel de desarrollo De aplicaciones Etcétera De hecho hay muchos lenguajes De programación Que desde hace algunos años Por defecto Te van a permitir Que la aplicación Vaya sola Con dual stacks Si tú no le dices Lo contrario O sea Que es justo al revés ¿Vale? No digo que todos Pero en algunos casos En muchos casos Que hay cosas Hard codeadas Con IPv4 Pues mira Obvio Es un problema Por ejemplo Lo tienes en Telegram Con Android Si tú te pones Una VPN Únicamente IPv6 Sin DNS Ni resolución Telegram no te funciona En iOS sí En iOS se obliga Eso precisamente Es lo que resolvemos Con tecnologías Que se llaman Y que desafortunadamente Han sido el último paso De la transición Y ojalá Las hubiésemos descubierto antes Pero tecnologías Como son 464XLAT Que llamamos IPv6 only Con IPv4 Como servicio Lo que hacemos Con esas tecnologías Es que independientemente De cómo estén Las aplicaciones Independientemente De que tengan Incluso Direcciones IPv4 Hard codeadas O quemadas O como le queráis llamar Independientemente De todo eso Independientemente De que tengas Una VPN Solo IPv6 O una VPN Solo IPv4 Van a seguir funcionando Y por eso El despliegue De IPv6 Mayoritario Se está dando En las redes móviles Porque precisamente 464XLAT Es el único Mecanismo De transición Que soportan Y es la única forma De garantizar Que ya bien sea El teléfono móvil O bien sean Dispositivos Que hacen Tethering Con el teléfono móvil Se mantienen Funcionando Sin que nadie note Si va por IPv4 Y digo nadie Me refiero a máquinas Personas O aplicaciones Es totalmente Transparente Para ellos Muy bien Por ir acabando Y haciendo referencia Por ejemplo A la necesidad De cosas como 464XLAT Yo creo que Este es un problema Del que tenemos La culpa Todos Todos los que estamos Haciendo que la internet Funcione Tiene la culpa El IJTF Porque en el momento En que se inventó Se diseñó IPv6 Pecó de soberbia Haciendo un protocolo Que no contemplaba No contemplaba Compatibilidad Hacia atrás Porque si lo hubiera Contemplado No tendríamos Ninguno de estos problemas Pero decidimos Que en su época Que era mejor Hacer un protocolo Completamente nuevo E incompatible Con lo que había Así que nos cavamos Nuestro propio agujero Tiene problemas Tiene culpa El mercado El mercado Se mueve Por fuerzas Tan Íntimamente humanas Como La avaricia Y la necesidad De ganar Al de al lado Yo en España Creo que es un Clasor flagrante En el que Hay un operador Que tiene Tal reserva De versión 4 Que sería Una estupidez No usarla Como arma Arrojadiza Contra los demás Y La usa Por eso Porque Exactamente Pero no quieren Porque mientras No lo hagan Los que sufren Son los que no lo tienen Los que no tienen Estas cantidades De personas Que a ellos Les permite vivir Sin ahogo Y eso se da En otros países También No solo en España Claro Pero es inevitable Es como diseñar Un sistema utópico Sin tener en cuenta Los instintos básicos De los humanos Eso es un error grave Y se ha visto ya En el pasado En otros entornos También Ahora yo discrepo Contigo muy rápido Discrepo contigo Que en el IETF Tomásemos la decisión Incorrecta Yo creo que Diseñar un protocolo Que hubiese sido Compatible hacia atrás Era exactamente Igual de complejo Su despliegue Porque había que actualizar Todos los equipos Igualmente Yo creo que no hubiésemos Sido capaces de hacerlo Fíjate Tú fíjate Te voy a poner un ejemplo Muy claro TCP Está sufriendo Básicamente El mismo problema Que Iperson 4 En cuanto a rigidez Que está impidiendo La evolución Porque al final Al cabo El problema Que nos está poniendo Iperson 4 Y por lo que queremos Cambiar el protocolo Es que nos está limitando El crecimiento Y lo que se puede hacer En internet ¿Vale? Porque te está obligando A poner cajas en medio Que te limitan Lo que puedes hacer Y TCP Está pasando Por el mismo problema Las firewalls Los middleboxes Están jodiendo Tanto la red Que ya no se puede tocar Nada No se puede innovar Que han hecho A la gente Fuera del IETF Desarrollar un protocolo Quick Que en dos años Ha conseguido El mismo porcentaje De tráfico en la red Que hay person 6 En 23 Totalmente de acuerdo Habría que hacer Un poquito de estudio De que es lo que ha fallado En un caso Y que es lo que ha dado Éxito en otro Nos tenemos que mover Eso está claro Porque si no La red no va a seguir Poder seguir creciendo ¿Cuál es la solución? No tengo ni idea Lo que sí es que Lo que sí es que Ignorar Las fuerzas De un mercado Que es lo que es Internet ahora mismo No nos llevará A ningún lado ¿Qué hace falta Un IP version 8? Puede No lo sé A lo mejor Lo que hace falta Es desacoplar Completamente La red Del nivel simbólico Del nivel De transporte Mientras tanto ¿Qué hacemos? Pues Supongo que fastidiarnos Intentar solucionar Los problemas Poco a poco Comprar IPs Comprar IPs Esa es otra Hasta que Tenemos Mira Esta semana pasada Estaba hablando Internamente ¿Hasta qué punto Va a aguantar esto? Al principio del año Creíamos nosotros A Penic Se nos hizo entrega De un Bloque de direcciones Gigantesco Para poner Los fondos Con los que Los fondos Que sacáramos De esos En una fundación Que financiara Proyectos De desarrollo De internet Con enfoque Específico En la región De ese pacífico Sacamos Como 500 millones De dólares De la venta De los direcciones IP en ese momento Esto fue hace 6 meses Y ayer La semana pasada Ya había gente Acordándose de todo Y de por qué No habíamos esperado Un poquito más Porque al precio Actual No hubieran sido 500 millones Hubieran sido 1000 ¿Vale? En lo que ha pasado Desde febrero Hasta aquí Se ha duplicado El precio ¿Hasta dónde Podemos seguir Con esto? Pues no lo sé Porque a principios De febrero Se tomó la decisión Que se tomó De vender esos recursos Porque creíamos Que el precio Estaba ya a un nivel Que no iba a poder Subir más Y sin embargo Aquí estamos Nueve meses después Al doble El problema El problema Del precio De la IP Es Cierto banco Es un banco De inversión Que ha decidido Si es sencillo Entonces ¿Qué ha decidido? ¿No te he oído? Comprar IPs Ah, vale, vale Ok No, no A mí me han sobrepujado IPs O sea, a mí IPs compradas Con el dinero En los fideicomisos Perderlas el cliente ¿Vale? Y el cliente Y yo Lo que tengo Es un bonito pleito En otro país Ya suponéis Que lo que hay ¿Vale? El dinero Lo he recuperado Ese es uno De los temas Que Vete a saber De dónde Este banco De inversión Tampoco es tan complicado Pero Escuché este tema Y se puso a comprar Pero ¿Dónde está el punto final De todo esto? Lo necesitas saber O sea Yo te lo digo El punto final Está en que Va a haber un punto De equilibrio En que el despliegue De IPv6 Vaya avanzando Y ese incremento De precio De las direcciones IPv4 Va a ir descendiendo Ahora Lo que nadie sabe decir Es si eso va a ser Dos años de aquí O diez años Ese es el tema Vale Estamos de acuerdo Sí, pero Tened en cuenta Que también se puede Colocir un pinchazo De la burbuja De precio De IPv4 Yo sí que creo Que va a haber una corrección O sea Yo lo que Y eso sí que lo digo Abiertamente Como broker Yo lo que no Me creo Es que Indistintamente De la necesidad De las IPs No haya una corrección En el precio Como ha habido En este país Con la vivienda Como ha habido Con tantos productos Finicieros Una corrección En mi humilde Opinión Va a suceder Pero ya Ya reflexionábamos Sobre eso Cuando las IPs Pasaron de 10 dólares Decíamos lo mismo Con la boquita más pequeña A los 20 A los 30 Decíamos Joder, joder, joder Coño Y estamos en el doble Y es así Y es así No te digo yo que no No, no, no Tú sabes cuál es uno De mis slogans En las ferias No gastes dinero En hardware Que se rompe Invierte en IPs No, no, no Y tienes razón Ahora Véndelas antes De que empiecen A bajar de precio Bueno, pues Yo creo que es hora De pasar A la siguiente cosa Gracias a todos Veremos Seguiremos hablando Y a ver Dónde vamos a parar Queda una cosita Si consigo ponerla en marcha Que me ha dejado Fernando Aquí antes de irse Que es el Cajut Que es Vale Vale Se refiere Nacho se refiere Al premio Que tan amablemente Ha donado Para el ganador Del Cajut Entonces Unos coja auriculares No, unos ¿Puedes tomarla? Sí, sí Unos Airpods No sé qué Me quedé Quería Fernando Aquí le pongo Un día A la foto Que te pido Aquí la foto Que me sacé Y por el día Se la formando Sí, está aquí ¿De coño He dejado yo el Cajut? ¿Tengo el Slack? Tengo el Slack Tengo el Slack Sí, ¿qué querés? ¿Coreo? Sí El Vamos arriba Aquí todo el mundo Leyendo los trapos sucios Ah, este Son unos Airpods De última generación Lucía Borja Si no tienes el bolsillo Detestan que no están En el bolsillo Y además grabados Con text Vale Tengo que encontrar El Cajut Si me permitís Que no sé dónde lo metí Joder Madona Madona He puesto ya el micro aquí Para que puedas Moverte libremente Si no es A ver Lo tenía preparado Y no lo encuentro ¿Me voy a desconectar un momento? Que la cuenta ni siquiera es mía No quiero Todo el mundo sabe Lo que es un Cajut Se lo vas explicando Mientras yo lo encuentro Un jueguecito en el que Tendréis que descargar una aplicación Meter un código Que sale Que os dará ahora yo Van a estar en el mismo juego En el que están llevados Y en el que vais mostrando preguntas Son 18 al final Las que tú estás Ahora te lo confirmo 18 o 20 preguntas O sea, un número de preguntas 20 Hay que contestar La respuesta correcta Y hay 20 segundos Para contestar esa respuesta 20 Creo que son 20 o 10 20 preguntas Hemos puesto Son 20 preguntas En tiempo limitado Para contestar Y el primero que conteste La pregunta correcta Pues gana más puntos Que el que contesta La respuesta correcta Pero más tarde ¿De acuerdo? Y al final Bueno, está diseñado el juego Específicamente para que Jordi No lo tenga tan fácil Algo sí Pero para que haya Igualdad de oportunidades Pobres seres humanos Que formamos la comunidad Oye ¿Qué pasa conmigo? ¿Que siempre gano? ¿O qué? Yo creo Yo creo que se lo cedí a alguien Cuando gané la otra vez Se lo cedí al siguiente Me suena Vale No hace falta descargarse la aplicación Si vas a la web Si vas a la web A la web Cajetip.it Y notéis eso Hostia que marido 8853191 Los nombres de niños Están escribiendo Van apareciendo en la palabra Y no lo cuaji A la que me gustó Classic I'm going to ejecutá Un momentillo más. Venga, vamos a darle. Que parece que se ha estabilizado en 18. 2, 1. No sé. Ah, claro. Pregunta número 1. ¿Cuál de estos protocolos nunca ha existido? El Simple Mail Transport Protocol, el Encrypted Simple Mail Transport Protocol, el Mail Transport Protocol o el Internet Message Access Protocol. Cuenta la respuesta acertada, pero también el tiempo que tardéis en la forma. Si no publicáis la pantalla, los que estamos fuera no lo podemos ver. No, no, no. Eso es. Vale, la respuesta que correcta era la naranja. Siguiente pregunta. ¿Ya estáis todos los remotos también? Vale, el primero, Gabriel, Miguel Ángel, los demás. Estáis todos un poco a parudo, está bien. ¿Puedo repetir el pain, por favor? No. Ya. Sí, está abajo a la izquierda. Sí. Los que estéis sin remoto, aquí lo tenemos. 8, 8, 5, 3, 1, 9, 1. Muy bien. Alguien está prestando atención en la charla de Javier. Repetimos el PIN 8, 8, 5, 3, 1, 9, 1. Ven, ya va entrando la máscente en juego. Ya. Muy bien, Eduardo. No te veo para te reconozco la voz. Seguimos. Tercera pregunta. ¿Qué tiene el internet? Es el jovencito de la siguiente forma. John Postel, Nick Cerf, Randy Boos o Robert Merchant. La verdad que no ha cambiado tanto. Vinton Cerf, no solo era pionero, fue el que la inventó, casi. Vinton Cerf y Bob Kahn son los que publicaron la versión de Iperson 4, que es lo que se usa ahora, ITCP. ¿En qué estado estamos? Carlos sigue en cabeza. Ahí la lucha se está poniendo. Eduardo es artista. Pregúntame, Eduardo, ¿qué libro narra los orígenes de internet? The Hackers, Heroes of Computer Revolution, The Cuckoo's Peg, When the Wizards Stay Up Late for Fireing the Ballet. Y el de los orígenes de internet, el de antes era uno de los protagonistas ahí. Cuenta un poquito cómo se fue haciendo todo, cómo se hacían las pruebas, cuándo se tenían que quedar hasta las mil para que les dejan usar las líneas y todo esto. Carlos se está escapando en cabeza ¿Qué es SSOT? ¿Ha habido una mención precisamente en una sala de la mañana? Sí Y creo que estabais atentos Está estable, está estable Vamos a ver si los de atrás recuperan un poquito Busca la diversión 6 válida entre SSOT No la fallamos Muy bien Obviamente El doble de los puntos solo puede aparecer una vez La G no es un número exedecimal Y esto se pasa de ser nada A ver ¿En qué queda la cosa? Bueno, bueno El gordo espabila ¿Qué te ha aparecido ahora? Ahí está ¿En qué año se celebró un SSOT en Bilbao? 1999, 2019, 2011 o 2009 Este está muy fuerte 2009 Ha sido el primero y el último Fue una movida Porque fue justo cuando explotó el puto nieto volcán de Irlandia Y la mitad de la gente que quería asistir no podía ir ¿Qué fallaba salido? El puesto de aquí no es un SSOT No dijo no No dijo no El tiempo pasa más rápido de lo que parece Sí, sí, sí Muy bien Se acercan Te están acechando, Carla No No es la antena C13, 14, 18, 19, 20 ¿Qué son? Pasos en las de C13 Identificación de cables submarinos Tipos de conectores eléctricos Frecuencias de tipo de fibra óptica Se ve que hay gente Exactamente Que hay gente que se mancha las manos Ya está apretado Ya está la cosa más apretada Siguiente ¿Cuál de estas empresas no ha dado una charla en el Apple, Google, Facebook o Telefónica? Telefónica sí ha venido Bueno, bueno, se compacta la cosa Nuevo líder Día de 20 ¿Cuál de estos RFCs no existe? Not all RFCs are standards Volume network improves Hypertext to support protocol Genics specification for hardware Los 3 son las veces que existen Y este es un estándar Pero no es de IETS Venga, venga Se mantiene Pero hay un poquito de movimiento 11 de 20 Además de regulador de ADN Y de las vacunas COVID-19 Bertu Bert Es autor de Vine Crea el reflexión original de INS Es autor de Power de INS O fundador de la geografía internacional de INS Es el caso Un tiempo bajo Y Gracias Muy bien Ha habido un salto neto ahí en Cori Pero está todo el grupo bastante pegado todavía Siguiente 12 ¿Qué es todo? Lo que dice Jock Simpson DNS over teaching jazz Una forma en que lo narrador El web toma el control del DNS O más apagado Hemos tenido una discusión Sobre si la azul también debería contar como válida Gracias Porque hay tomate ahí Muy bien Más o menos estable Pero aún no va a entrar No va a entrar en los 5 de arriba En el Roslota 25 Se utilizan los pares 1, 2, 3, 6 Para hacer net ¿Por qué? Son los que no les ordenan Céltima Son los 5 que tenían los cables Verificantes No se sabe El Toro 4 o 5 Se usaba para la línea telefónica Muy bien ¿Qué tiempos? Cambio Carlos está on fire Aparentemente Tres en la vida Seguimos Bien, bien Gabriel y José Se tienen que poner las filas Si quieren llegar Y Edgardo también ¿Cuál es el precio actual de un aire 50%? 20, 50, 40, 50 Bueno Será porque no lo hemos dicho hace poco Precio medio No se ha movido nada Habéis subido todos al mismo ritmo Muy bien ¿Cuál de estas dos una red académica? Finet, Rippen, Surf o C-Surf? Efectivamente El Rippen no es una red académica Aunque el nombre tiene su origen Por contraposición a lo que sí era una red académica El Rippen se eligió este nombre Por contraposición a una red que se llamaba RARE que es es crudo en inglés y escogieron maduro un cambio de líder carlos ahí de vuelta qué pico de tráfico ha tenido spanish prestando atención a la charla de javier bueno pequeño movimiento ahí en la última de la cabeza 17 2 megabits y además en la parte de las comunicaciones se utiliza tc y pp no es impresionante 2 megabits por segundo de varios millones de kilómetros de distancia es estela aunque carlos está destacando me parece que ya sé quién se va a llevar los auriculares qué herramienta de automatización de redes se llama así por el juego de ender poppet chef ansible o un autobot venga que hay que leer más me parece a mí que tenéis que dejar más los ordenadores y coger los libros a menos de mil puntos eso no es nada quedan dos preguntas en qué canal de televisión dijeron que bgp era bridge cap protocol sky news fox news telecino 5 tv sí sí hay 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 vídeos y se quedan venga que sólo hemos hablado por la lista de snog bueno última pregunta aquí se la juega todo cuál no es un sistema operativo de router o switch asos y os efebos o yo no es efectivamente bueno entonces quedamos el podio el número 3 vigas número 2 es guardado o no podía hacer menos muy bien bueno bueno ya es cuál es el 27 tienes mi móvil no sí pues mandame luego tu dirección para que te lo envíes porque es salido tal velocidad cogiendo juguetes hasta aquí hemos llegado con el snog 27 ahora teníamos ganas de volver a vernos cara a cara a los que hemos podido estar esperemos que para primavera del año que viene ya la cosa esté todavía más normal y seamos más y podemos quedar todavía no hemos hablado sobre dónde será porque primero queríamos ver si esto funcionaba o no si estás en madrid lo normal sería que la siguiente fuera en barcelona pero bueno todavía nos queda como dices perdón lo de los subtítulos estos del zoom me ha estado divirtiendo todo el día es una cosa espectacular bueno pues gracias por venir esta vez es un evento de un solo día con lo cual no tenemos cena cada uno tiene que buscarse la vida en esa parte pero esperemos que la siguiente sí gracias y hasta la próxima reciclable bueno pues vamos alba es un sistema de videoconferencia reciclable que no se más necesidad que la de vuestra moda y no es una moda vale ahora vengo a poner un minuto algunos de aquí ya lo tienen gracias listas ya es que no hay Gracias. A ver, XL, no hay muchas, ¿eh? Vale, L. ¿L es seguro para ti? L, XL, creo que había dos. L, XL, ¿no? L, XL, ¿no? L, XL, ¿no? L, XL, ¿no?